El eclipse solar suscitado la tarde de lunes sirvió para erradicar mitos, entender mejor el movimiento de los astros y para comenzar nuevos estudios sobre la influencia en la Tierra y en los animales, señaló la investigadora del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, Gloria Delgado. Creencias como que el fenómeno natural afectaría la gestación en mujeres embarazadas, que los seres humanos bajarían de peso o que incluso acabaría el mundo, fueron desmentidas al finalizar el eclipse, de acuerdo con la especialista. Por otro lado, la astrónoma reveló que los científicos en el mundo comenzarán a realizar capturas y comparación de datos para conocer y entender mejor los astros y su influencia en algunos sectores del planeta. Sin embargo, aclaró que aún es temprano para conocer todos los efectos y la nueva información generada por el eclipse, pero no descartó que las investigaciones y nuevos datos salgan a flote en corto tiempo. Notimex.